Siente que sus dientes no están limpios, están áperos, no están blancos, se ven amarillos. Eso es sarro. Necesita este nuevo Colgate Plax Whitening Control Sarro. Que revela una sonrisa blanca a través de la prevención del sarro y ofrece hasta 12 horas de protección. Nuevo Colgate Plax Whitening Control Sarro. Previene el sarro para una sonrisa más blanca. Nuevo Colgate Plax Whitening Control Sarro para una sonrisa más blanca. Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos.